Nelson 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 ¿Qué dice Nelson? Acá te estamos visitando ¿Qué tal? ¿Qué dice el trabajo? Aquí todo bien maestro Qué bien, qué bien ¿Qué dice Nelson? ¿Qué tal? Ahí estamos Buscándote Qué bueno, felizmente no me ubicaba Bien, queríamos hacerte una entrevista sobre el trabajo que estás haciendo Sí, sí, genial maestro Gracias, adelante Nelson Como tú eres estudiante de la Escuela de Bellas Artes Felipe Guamponga de Ayala Una persona que se dedica al arte y vives del arte Hemos venido para conversar contigo ¿En qué comunidad estamos? Estamos aquí en la comunidad de Jarayo, en el distrito de Kingworth Ya, ¿y con qué Jarayo? Jarayo Ah, Jarayo 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 es, ya por el nombre más anteriormente Por los girasores Y ahora, pero, ya no se veía pues El lugar donde vivo es como se llama El sector como Yuraxi se ha conocido Ah, ya, qué bien Nelson ¿Qué te ha motivado a ti para estudiar en la Escuela de Bellas Artes? Mi motivación fue mayormente, o sea, ver los trabajos de los grandes artistas Y yo también un día quise llegar a ser como ellos, fue la motivación Así, comenzamos por recomendaciones, llegué a la Escuela de Bellas Artes Y a ti, ¿tú cómo puedes definir qué es el arte? Para mí el arte sería un modo de expresarnos, también un modo de hacer alguna protesta Algo que no se puede prestar para eso ¿Y desde cuándo vienes tú practicando el arte? ¿Desde cuándo te ha gustado hacer el arte? A mí casi desde pequeño siempre me han nacido, o sea, me gustó el arte desde el colegio Más o menos de cuántos años estamos hablando Sí, yo creo, más de lleno lo que más me ha gustado ha sido, casi desde los 14 años ¿Los 14 años? Sí, hubo una visita, creo, de la Escuela de Bellas Artes De algunos profesores ahí, al colegio de la libertad americana De la institución donde estudiaba Y ahí vi algunos trabajos que demostraron, las demostraciones que hacía Y de ahí es más lo que me llenó, o sea, de cómo se llama, ¿no? De seguir, yo también es cómo se llama No, ahora ya prácticamente eres un artista, ¿no? Tú ya has terminado la especialidad de pintura Sí Pero también ahora estás haciendo la especialidad de escultura ¿Por qué? O sea, la escultura es más por la cerámica O sea, como quinoa tiene reconocido a nivel de cómo se llama Por la artesanía que realiza Y yo también quería hacer, o sea, artesanía Pero ya más, no voy a usar más, cómo se llama Y a salir de lo clásico, de lo que se realiza aquí en mi pueblo, ¿no? Claro, quinoa es una comunidad, pues, conocida, ¿no? Especialmente por la cerámica Este, por lo que acá nuestros ancestros Especialmente los de Wari Sí Han estado, este, ya nos han dado Todo un relajo artístico Especialmente en lo que es la cerámica Cierto ¿Cómo haces el trabajo actualmente en la cerámica? O sea, la cerámica tiene un proceso, ¿no? Para realizarlo Desde el... Desde extraer la arcilla, ¿no? Del lugar El proceso de toda la preparación, ¿no? El combinar con el cílice, ¿no? Y con otros materiales, ¿no? Muy bien ¿Qué cosa te motiva para ser este tipo de personajes? O sea, rescatar todo lo que es lo pasado, ¿no? O sea, pero más en forma, más, ya realista, ¿no? Innovando, o sea, como se llama, para llegar a un realismo, ¿no? Innovando ya otros materiales, ¿no? La cerámica, más, como se llama, pues, se clasifica, como se llama, por la simplicidad, ¿no? Y ahora yo lo que hago es más, lo más complejo, más detallado, o sea, casi llegando a lo que es el realismo Ya, pero, ¿en qué te inspiras para poder hacer los rostros de esta cerámica? Eh, mayormente me hicieron, como se llama, en mis antepasados, ¿no? Esos rostros expresivos que tenía, ¿no? ¿Puedes explicarnos el trabajo de cada uno de ellos, empezando desde ahí, que es los trabajos que están cerca? Por ejemplo, esto de acá es un trabajo, por ejemplo, lo que es Baja Puku, ¿no? Lo que es, no es un instrumento musical, lo que se practica mayormente en el Ande, ¿no? En las fiestas patronales, en las fiestas del agua, en todo lo que está. Y el otro, es un chunto, ¿no? Es un, es un, ¿cómo se llama, no? Es, 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 mayormente se puede ver en la fiesta de cruces, en lo que es la localidad de Huanta. Mayormente trabajos, o sea, tiene, tiene un objetivo, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Como es como un proyecto para llevarlo a la localidad de Huanta, es por eso que se está trabajando mayormente con sus personajes allá de la zona. Ya, y el otro personaje, también es un chuncho que está tocando a lo que es el, la zampoña, ¿sí, no? Y esto mayormente, lo que le he representado es el, lo que dice en el atichuncho, ¿no? El atichuncho es la sabiduría, lo que, lo que lleva el búho, ¿no? Lo que el búho representa lo que es la sabiduría, todo, todo eso, ¿no? El siguiente también es lo que está incorporando algunas plumas, ¿no? Para dar ese realismo, lo que llevan ellos esos objetos decorativos, como se llama, ¿no? Pero ahora, para quemar la cerámica, ¿eso tienes que sacarlo o vas a dejarte en el búho? ¿O vas a seguir trabajando también de repente con el círculo? No, eso se tiene que sacarlo antes, antes del quemado. Ya, y luego del quemado se le coloca, ¿no? Allá, o sea, como hacerlo con lo que es la cola, con todo eso, para que se quede ahí. ¿Y en este personaje? Ese también es un aguatero, ¿no? Que lo que está cargando es un vasija, ¿no? Y ahí tiene que complementar una soga para que se vea más, como sea, más real. Y eso se lo saca nomás para quemarlo, ¿no? Pero este aguatero, ¿de qué época estamos hablando? No sé, sería de la época de nuestros antepasados. Especialmente de los waris. Ah, exacto. El aguatero, wari, trabajaba de esta manera, ¿no? Ajá, exacto. Solo que de repente esto hay que tener que hacerlo de repente como esa vida de paja. Ajá, exacto. Es para dejar... De la cabulla, especialmente. Eso lo puse para dejarlo, o sea, como se llama, ¿no? Para... Como un espacio para poner, al momento de sacar y poner otro, como se llama. Es... Es... Es el trabajo que estoy realizando. Ahora tú que te has metido de lleno al arte. O sea, ¿podrías decirnos de que se puede vivir del arte? Sí, profesor. Sí se puede vivir. O sea, hay muchas formas para sobrevivir con el arte. O sea, muchos decimos que en el arte no hay nada para hacer. En realidad, hay muchas cosas para hacerlo en el arte. O sea, hay mucha gente que se dice, opa, aquí vas a ser artista, te vas a morir. Eso sí. No, pero eso no es así, ¿no? No es así. Entonces, mucho depende, de repente, del profesionalismo, la creatividad que... Exacto. ¿En qué semestre estás ahorita en escultura? Ahorita voy en el octavo ciclo. Sí, en el octavo ciclo. Entonces, en el octavo ciclo, con este tipo de trabajo, me imagino, terminando, tus trabajos serán mucho más grandes, ¿no? Exacto, o sea, ni metes eso, o sea, ahorita, como recién estoy retomando la cerámica, o sea, recién está empezando, estoy casi con trabajos medianos. Mi objetivo es hacer trabajos grandes, pero en cerámica. Claro. Y todo eso. Pero lo que tú estás haciendo es, estás utilizando el arte para reconstruir la historia. Exacto, exacto. ¿Aquellas personas que aún están en la escuela, que tienen una vocación artística? Empezar sería solo a seguir, ¿no? Y en el arte hay muchas cosas para hacer, ¿no? Y todo es solo a seguirlo, ¿no? Claro, el arte te da mucho, ¿no? O sea, te da alegría, te da trabajo. Y no solo eso, sino también te da una recompensa, que es el aspecto económico. Exacto, Rafa. En cierto tiempo no te dará mucho, pero ahí en que comenzamos, que sí te da... Entonces, tus trabajos ahora, ya estás estudiando, ahora te estás manteniendo con trabajos artísticos que tú mismo lo haces. Sí, Rafa. Ahora, lo que mayormente más me estaba sustentando era con la pintura. Y ahora ya con la situación que estabas pasando un poco, que comencemos, ¿no? Y ahora me estoy dedicando también a la cerámica, sí tuve salida de la cerámica, Rafa. Ya, entonces, ya esto. Y solo tú te... con este ingreso, ¿te mantienes a ti mismo o también ayudas a tu familia? Con lo poco, sí también a mi familia, Rafa. ¿Cuál sería el último mensaje que tú puedas dar a todas las personas que nos están viendo, que son de la Escuela de Bellas Artes? Entonces, ¿qué recomendación le darías a ella? O sea, mi recomendación sería no innovar otras cosas, ¿no? No quedarse ahí en lo clásico, ¿no? Seguir innovando y siempre ser perseverante con el arte, ¿no? O sea, no quedarse a veces muchos, como se llama, a veces no tratamos de vender y a veces nos desanimamos, ¿no? En bueno, estudiaba arte, decimos, pero hay un momento en que sí llega, ¿no? Sí llega a salir todos los trabajos y siempre ser perseverante es nada más en el arte, ¿no? Claro, muchas veces, a veces en el arte es todo lo que tú le das y en algún momento va a salir, ¿no? Ah, de hecho. Entonces, no vamos a estar mal si realmente somos innovadores. Tenemos que seguir apostando por nosotros mismos porque este trabajo es un logo personal tuyo, ¿no? En la escuela, de repente, nosotros damos las cuestiones muy básicas, muy elementales y todo lo, las propuestas, la creatividad es eminentemente responsabilidad del estudiante, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos tú te dedicas para este tipo de trabajos para poder lograr trabajos con mucho realismo? Bueno, cada trabajo casi cuatro días así, haciéndolo de lo seguido, ¿no? Porque tiene un proceso, si lo haces de seguido, el trabajo tiende a venirse abajo por el peso, ¿no? Y por la humildad de la arcilla. Bien, agradecerte a nombre de la Escuela de Bellas Artes Felipe Cabampoma de Ayala. Este tipo de trabajos nos inspiran, nos dan alegría, porque es eso lo que esperamos nosotros como escuela de ustedes, jóvenes, porque sí hay ocupación, sí hay trabajo. Solo que ustedes tienen que darle un toque artístico, un toque del sentimiento que tienen ustedes. Y así podremos seguir inculcando en ustedes el deseo de superación y éxitos. Muchas gracias por la acogida. ¿Algunas últimas palabras? Más bien agradecerle a usted, maestro, por la visita y por la entrevista, ¿no? Muchas gracias, maestro, por la entrevista. ¿Cuántos trabajos me va a llevar? ¿Cuántos trabajos me va a llevar? ¿Cuánto trabajos me va a llevar?